Cardio by SHIM, un centro de acondicionamiento físico pensado para tu superación personal. Un espacio donde traes el cuerpo que tenés y te llevas el que querés. Clases grupales mixtas de entrenamiento funcional, cross training, box recreativo, aceleración metabólica y entrenamientos personalizados para mejorar la performance del deportista en diferentes áreas, asesorando y cuidando las progresiones de cada atleta. Atendido por su titular, preparadora física de alto rendimiento, coordinadora del área funcional y coach motivacional con sus instructores Silvina y Leo que te brindarán todo para que te sientas como en tu casa. Búscanos en Facebook Cardio By, también en Instagram y seguinos en contacto 3416-140-845 o te esperamos en Ibarrucea 331 Granadero Bayborria.